No habrá una sola cosa que sea una nube, no son las catedrales de bastapiedras y bíblicos cristales que el tiempo allanará, no es la odisea que cambia con el mar, algo indistinto cada vez que la abrimos, el reflejo de tu cara es otro en el espejo, en el día es un dudoso lavería, somos los que se van, la numerosa nube que se deshace en el poniente, la rosa se convierte en otro rosa, eres nube, eres mar, eres olvido, eres también aquellos que has perdido la vida.